Es el Día Internacional del Juego, es una lucha que vienen ganando las infancias hace mucho tiempo, así que estaba muy bueno festejar y poder convocar a las familias para compartir, que es lo más importante de poder jugar en esta primera etapa, lo más importante es que puedan hacerlo con sus familias, así que está bueno que sean conjuntos. ¿Cómo se les ocurrió esta idea de hacer un montón de juegos? Surge de una mesa de trabajo con la Dirección de Medio Ambiente y con la Dirección de Turismo, entonces planificamos la actividad desde donde podíamos hacer diferentes juegos, pero a la vez utilizando material reciclado, convocamos a la artista plástica Mónica Sarmiento, que ella también está haciendo diferentes cosas con pintura, la idea era hacer un mural, pero bueno, está muy frío, así que por ahora están pintando acá adentro cosas que vamos a colgar y unos trompos también con material reciclado. En las salas hay diferentes escenarios, todo es con material reciclado, con costo muy bajo, para que las familias puedan también utilizarlos en su casa. Bueno, y como han hecho en otras actividades, otras veces también la idea es que no solo participen los chicos, sino vemos las familias invitadas, la familia completa. Sí, sí, es abierta a la comunidad. Uno de los principales objetivos de nosotros como institución ya hace un tiempo, es poder sostener la crianza desde el que nosotros acompañamos a las familias. Nosotros sostenemos hace mucho tiempo que nosotros no somos una guardería y que acompañamos a las familias en este difícil proceso de criar. Así que en el avance que se va dando, bueno, las familias a la vez se van sumando y cada vez les resulta más fácil venir, tirarse al piso, compartir con sus niños. Desde el banco de leche, desde el hospital también se sumaron de alguna manera a este Día Mundial del Juego porque han traído algunas cositas. Sí, desde el hospital nosotros trabajamos bastante en conjunto con ellas. Así que trajeron todo para montar un stand y lo que trajeron a modo de juego son todos animalitos y bebés con sus crías, digamos, y amamantando. Así que a los niños les gustó mucho esto de poder acercarse y también la posibilidad de copiarlo nosotros para las salas, ¿no? Y concientizar, ¿no? A través de los juegos de estos juguetitos que han traído. Totalmente, lo más importante es sostener el vínculo. Por ejemplo, viene la gente de la red Amulén hoy que va a hacer diferentes actividades que tienen que ver con esto, con el sostener el vínculo, con el jugar juntos y desde ese lugar ir respetando esta infancia y aceptando que, bueno, son muy chiquititos y viven en este mundo demasiado acelerado y son ellos las más víctimas, los que más sufren toda esta situación. Nosotros lo vivimos a diario. El entrar a las apuradas, el no respetar sus tiempos y todas esas cuestiones que, bueno, que van bloqueando y que con el paso de los años traen consecuencias, ¿no? Todo lo que sufre un niño en su primera infancia es lo que lo marca para el resto de la vida. Así que trabajando seriamente con eso y con el hospital en pleno contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!